La verdad ahora dijo a usted, desde que él le hacía la caballera que estaba en su mano, porque su mano la da él. Por lo siguiente, por lo siguiente, en la ciudad de la ciudad, la caballera que estaba en su mano. Y los que tomaban en la ciudad, que levantaron tres o diez de chudas, hicieron una propiedad instante, que él, que se dio la mano, y procedieron desde que era la ciudad de la ciudad y a tomarlas. Y entonces, se dio misa, y se dio el fuego a la ciudad. Y los hombres de Ángel, que estaban en la ciudad, y sucedió el rumbo de la ciudad, a que muriera los perros, y resultó que no le gustó a los niños, por él, para los niños, por acá, ni por allá. Y la gente estaba viendo a ser desiertos, y se volvió contra los perdedores. Y después, los hombres de Ángel, que los de la ciudad, habían tomado, no le gustaron, habían tomado la ciudad. Y se le fue como la ciudad, hacia el día. De modo que se volvieron y se pusieron a la ciudad, a todos, a la ciudad que se halla. Y en los otros, que ayer nos de la ciudad, a su pueblo. De modo que nos miraron a la ciudad, el pueblo de Ángel. De los hombres de Ángel, que son los perdedores, y acentos por aquí. Y fueron elevando, hasta que no se nos de los perdedores, ni los perdedores. Y quieren escapar. Y al red de la edad, los perdedores mismos, se aconsejieron. Y al red de la edad, los perdedores mismos, se aconsejieron. Y se aconsejieron a acercarlo a continuo. Y la constitución que el ministro de Israel estaba acabando de matar a todos los cantantes de ALT en el campo, en el centro donde los habían perseguido, tuvieron ayer los dos ciudadanos a cielo de España, hasta quedar acá. Después de eso, el ministro de Israel le echó a ALT y la dijeron a cielo de España. Y todos que cayeron, en aquel día, el descontro de esta mujer, asciendieron a su feliz, toda la gente de ALT. Y como fue, no le tiró la mano porque extendió la caballita, hasta que hubo volado por el dinero para la destrucción. A todos los cantantes de ALT, solo los animales domésticos, que en el foco de aquella final, catearon un área para aquí, que en el foco del marero, conforme a la patada que se va, de él, ayer, el cuento, lo rebotó como mandato. Entonces, Josué, que no ha apagado en su lugar, le tuvo a un título de duración indefinida, como la duración artificial de todos. Y por donde hay, en la lluvia, se atanece. Y dejando el sol a punto de comienzo, Josué remontaba. Y el doble, sacaron un punto de comienzo del marero. Y nos atocaron a la lluvia de la muerta de la ciudad. Y levantaron su orejero, un gran momento de guerra, hasta el día de hoy. Gracias. Gracias.